A ver, para ver las cuentas anuales de CIEXA, vamos a la cuenta general de un año que queramos, en este caso 2007. Cuando estoy en esta nueva página hago clic, me voy a las sociedades públicas, y ahí hago clic en construcciones de infraestructuras, vamos CIEXA. Y aquí tenemos las cuentas anuales, el informe de auditoría y el informe de cumplimiento. Realmente mucha información no hay, pero alguna, por lo menos el préstamo del... vaya. El préstamo del BEI sí que se mencionaba.